Moreno tira una superbomba a partir de la enardecida disputa que el presidente Javier Milley decidió entablar con uno de los bancos nacionales, ya que indicaría la ruptura total con uno de los sectores de la economía que aparentemente funcionaba como uno de los mayores pilares para que la actual gestión de gobierno pudiese llevar a cabo gran parte de sus metas. Lo de ayer a la mañana, en gritos de desesperación del presidente y del ministro de Economía, también está indicando que de mucho ruido, como dice el cantautor español, al final llegó el final. Y esto es lo que aconteció. En términos técnicos, lo que hicieron ayer a la mañana es un mamarracho absoluto, no van a tener la quiseencia, el acompañamiento de ninguno que se precie, de la profesión, ni de los empresarios, ni mucho menos de los trabajadores. Ahora, cuando hablo de los empresarios ya estoy hablando también del sistema financiero, que eran los únicos que lo estaban acompañando por algunos temas. Él había planteado la dolarización y estaba claro que eso era imposible de hacer en la Argentina. Ahí lo trajo a Caputo. Caputo ya en la primera declaración dijo, bueno, la dolarización iremos viendo. Intentó generar un espacio de solidificación del sistema financiero a través del peso. De alguna manera sabían que iban a terminar mal, pero lo acompañaron algunas semanas, que son estos meses que han acontecido, y ahora llegó el final. En la semana, Milley incorrectamente acusa a un banco de golpistas. Una cosa es acusar al presidente del banco. Entonces vos colocás el problema en la persona, y otra cosa es colocar el problema en la institución. Porque si Milley hubiese sido creíble, ese banco tendría que haber sufrido una corrida bancaria. O sea, le tendrían que haber sacado los depósitos. Y ese banco hoy tendría que estar quebrado. Un banco quiebra en un día. Todos sabemos lo sensible que es un banco cuando le retienen los depósitos. Bueno, el presidente hizo la última declaración que podía ser, y ahí me parece que se puso de punta a todo el sistema, porque quedaron todos expuestos de que una declaración de este chico los puede quebrar. Y bueno, no hay sistema capitalista sin sistema financiero. Por eso nosotros incluso al Banco Macro, en su momento, allá en el 2003, no solo al Banco Macro, a todos los bancos nacionales, el gobierno de Kirchner le tenía una mano. Y nos tocó estar en ese proceso, digamos. Así que tengo mucha claridad de lo que pasó. En fin, me parece que el último reporte que podía tener favorable en Milley, en el intervío del sistema económico, que tenía que ver con algunos bancos, se fue terminando. Y bueno, ante este panorama, ya tomaron decisiones absolutamente absurdas. Vamos a ver lo que pasa en la semana. Pero me da la sensación que están rascando el fondo. Así que hay que prepararse. Siempre dentro de la ley y el orden y el marco constitucional. Yo te escucho los lunes con una columna de hace mucho tiempo que tu equipo económico y vos mandan a muchos contactos que tienen. Y veo que no dejas de hablar en ningún momento de la reindustrialización de la República Argentina en función de la búsqueda de trabajo para la gente. Sí, sería buenísimo que puedas explicar cómo lo ves este esquema que plantea el peronismo. Y me parece extraordinario que también nos puedas contar de qué se trató la conjunción de los distintos equipos técnicos económicos de cada una de las fracciones que dicen integrar el peronismo que se reunieron con vos. Mirá, arranqué por el mundo porque esta va a ser la primera vez en la historia que el mundo no va a estar en contra de un gobierno peronista en términos de sus políticas económicas sobre todo. Con la doctrina peronista de proa, ¿no? Imaginate que Perón le tocó gobernar con los dos imperios habiendo ganado la Segunda Guerra Mundial. Después vino la globalización antitética absolutamente al peronismo. Y ahora vuelve el nacionalismo donde lo que se está discutiendo es qué tipo de nacionalismo. Si el nacionalismo de exclusión, donde un pueblo destruye a su pueblo vecino, o el nacionalismo de inclusión, donde el pueblo ama al pueblo hermano, construye puentes en vez de construir muros, y donde la identidad nacional se consigue incorporando al distinto, no destruyéndolo. En ese nacionalismo el peronismo se mueve como peces en el agua. Uno lo podemos llamar el nacionalismo europeo y otro es el nacionalismo americano. En este nacionalismo nos movemos como peces en el agua. Y es la única doctrina acabada. Después de 70 años se está demostrando verdadera. Ahí el tema central es si hay trabajo para todos o no hay trabajo para todos. Vos en el último gobierno tuviste posiciones muy centradas en el gobierno que decían que el sistema no alcanza para todos y que por lo tanto hay que regalar plata. Si no regalas plata, regalas comida. Pero bueno, es lo mismo. Sea bien eso, o sea la plata para comprar los bienes, la cuestión es que hay un montón de familias que ya no tienen, por la estructura del sistema, posibilidad de ganarse el pan con el ciudadano de tu frente. Entonces, no hay trabajo, no hay Dios, no hay patria. Parece simple esto y una lógica que vos podés decir, no, pero no hay trabajo. Te quitan a Dios, te quitan la patria. Esta fue la secuencia que se fue dando por estas cabezas globalizadoras. Por eso en los últimos ocho años te quitaron de trabajo, te quitaron a Dios y te fueron quitando la patria. Vos decís, che, pero eran muy distintos los gobernadores en absoluto en la política económica. Eran absolutamente similares. Que es la discusión que se saldó a favor de ellos allá por el 2012. En el 2012 la discusión fue esta. Miren, tenemos un problema. Hay que bajar un poco el consumo. Hay que aumentar el ahorro. Y el ahorro ese financia la inversión. Y en el próximo ciclo, seis meses, un año, aumentamos la cantidad de bienes y servicios. Esa frase sería una frase extraordinaria que hizo Perón. En el 52, porque nos volvió a pasar a nosotros en el 12, lo que le pasó al peronismo en el 52, cada hombre, cuando digo hombre, hombre, mujer, jefe de familia, lo que fuere, tiene que producir por lo menos lo que se consume. Extraordinaria frase. Eso es peronismo puro. Se eligió otra cosa allá por el 2012. Por eso llegó, se retiró el equipo de economía peronista. Vinieron los progresistas, se devaluó, se deudó, se hicieron un montón de cosas. Y como ciclo económico siguió hasta ahora. Sin embargo, el mundo ahora te favorece volver a esa frase. Por eso rescato mucho el discurso, no fue el discurso, el reportaje de Cristina con Pedro, con la cadete, con Rosemar, con la gente de Gelatina, porque muchos de los conceptos que allí se vertieron tiene que ver con el debate del 2012 y una orientación absolutamente distinta. Y en ese esquema, donde cada hombre quiere producir por lo menos lo que se consume y volvemos a que hay trabajo para todos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y te ganarás el palco en el segundo de tu frente y recuperar la dignidad a través del trabajo, es que la industrialización es fundamental.